bueno aquí de vuelta con ustedes ya tenemos a de zacarías punto ne recorriendo el panorama artístico social y político social y cultural en las noches destacarías punto ne la noche con bélgica gracia armadura la seguridad que necesita armadura la tiene el edificio madura en el embrujo tercero tenemos la primera actividad que vamos a ver señores mira la vista el nombre del momento el cumpleaños otro otro cumpleaños del señor emilio reyes de otras otras fiestas en candebi mire la vista y cuántas fiestas el domingo pero hay dos ahí están una en el centro español otra allá en candebi en una casa que ahora es el refugio de los perremeístas de un millonario que está radicado en santiago de hace mucho tiempo y entonces que fue anoche me invitaron ahí está y la vida de víctor méndez y yo no pude representación el local que tiene eso puede mirar esa casa con vaticinó que daniel ribera obtendrá el mayor porcentaje de votos para ganar la senaduría de esa provincia ya yo sanks exhortó a los santiagueros y dominicanos a votar masivamente el 19 de mayo para darle la legitimidad necesaria al presidente louis abinader y al doctor daniel ribera no puedo dejar que llegue el 19 de mayo sin pedirle a todos mis amigos amigas y amigos en santiago y hagamos el esfuerzo que sea que pueda contribuir con un esfuerzo que lo hagan y que pueda contribuir con un gasolina que lo hagan y que pueda contribuir prestando un vehículo que lo hagan porque no se trata de una mujer de él gracias a dios yo creo sinceramente que tenemos la decisión cámara santo de la cena rafael nunzanto en las noches con béxica bueno señores bueno si daniel pierde se renuncia con tanto y estaba aquí con tanto recurso hasta allá ya lo batón pero fíjate es bueno decir cuando cuando una persona gana una una campaña los que han hecho lo que han luchado para que llegue al poder y le dicen que usted quiere ponga cinco nombres el primero que está yo quiero aduanas ayer estamos a siete y el día seis la junta central electoral emitió una resolución donde los funcionarios por eso lo hicieron rápido vamos a las actividades sociales ahora si estamos en la actividad de cumpleaños del señor reyes otro cumpleaños con otra orquesta y la casa del señor es que tenemos una organización organización por actividades ahí están si ahí está tu jefe la policía en el cumpleaños el director el director ahí está de la gorra azul déjame cambiarme los lentes y está en lavado este va a rosario no no entonces parece este va a ir a la camisita azul no 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 ese es para policía el de la camisa de cuadro ese señor fernando díaz ahí está la luz que estaba allá José la luz él es muy amigo ¿cómo que se llama? que está de moda que está en el sol de la tarde bueno doctor abogado psicólogo ¿qué de todo? ¿cómo que se llama? no sé Nieve Nieve el doctor de Ricardo Nieve Ricardo va mucho a esa casa con un sombrero el Luis Caravaggio hijo de Babi Caravaggio de la esquina de los lentes él es él es tú sabes que es la cadena de Ocho Santos son diferentes son concesionarios él tiene la Ocho Santos de Puerto Plata él vive en Puerto Plata ahora ¿quién? ¿el hijo de Babi Caravaggio? sí el hijo de Luis sí el hermano Che sí vive en Luis vive ahí no me digas el hermano Che en Puerto Plata tiene Ocho Santos en Puerto Plata ¿y Che se fue a ministrar también para allá? en Jarabacoa en Jarabacoa sí ahí están las chicas mira domingo las chicas me gusta me gusta estar con tacón ¿quiénes son? ese fue el cumpleaños del señor Reyes estaban siendo la bienvenida pero eso es en la casa en Candel así no te invitaron al centro español yo estaba en el centro español la pasamos dos semanas después de su cumpleaños que fue el 17 ahí estaba Pedro Juan Pedro Juan el edesma el director de hablaba de Pedro Juan ese negocio de ahí ¿qué pasó? ahí va a pasar el teleférico ah qué bueno yo me alegro que lo quitaran por ahí va a pasar el monoriel por ahí ¿y de quién era eso? vendieron lo vendieron eso era de él lo vendió a lo mejor se lo dio por un contrato y cosas no te creas que vender al gobierno no es tan bueno el gobierno paga lo que le da la gana seguimos viendo las fotos siempre la que está haciendo muchas vidas sociales doña Amalia Rodríguez y el general a Mirka Fernández y siempre están ahí y Miguelina Alba ah no Miguelina Alba la vi comiendo hasta con el codice papá que fue a ver porque ellos son realmente amigos pero Miguelina ha votado si ha votado se ha votado dando en todos los sitios digo yo ella está en las redes mira hey mira parte de los invitados esa es la piscina de esa casa sí ahí en Candel la casa de don Fernando la casa de señor Fernando eso está casi mucha actividad de casi todos ella es actividad de toda la semana tiene mucho dinero de diferentes de los amigos y plan yo fui a esa casa porque Francisco Vásquez estaba duró un tiempo grabando sus programas se veían preciosos y nos el mismo día Jaime Tomás y a mí nos entrevistó y ahí conocí ya la vida usted sabe que esa fue de las primeras casas que se hizo una colección de cuadros está cerca de la de Fernando no, no casi en la de Candel la que queda casi en la de los restaurantes sí casi en la de los restaurantes fue de la primera casa que hicieron ahí en ese proyecto yo esa persona yo la conozco la joven mira mira sello sí pero mira yo vi yo vi ahora que tú se ve a Tabárez también esta verán sí yo ahora y el doctor Bolda Víctor 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 sí yo lo veo en el supermercado a veces Sergio va como funcionario ahora no, no yo lo vi que estaba con Papito Cruz en la zona franca de la vega sí vi un reporte de papito y vi que como que estaba muy capaz y buena gente de hermano de todos nosotros sí tremenda persona sí seguimos viendo la foto un hombre bueno servicial que se vaya para a dirigir lo que es organizar el tránsito con señores él sabe no se puede aquí no se puede salir a Santiago deberían ponerlo yo tuve una vez en Amé mire mire doña quién es esa Janet Domínguez no yo no sé cuál de ella yo no voy a decir nada en esa red y lo grande que ellos no quieren repetir vestido no quiero decir nada ella está ya de muy rica las dos muy ricas o sea puede hacer lo que le da la gana ella ya le vive en su momento y hoy en su momento una persona ya le vive en su momento rica y es empresaria por ella estudia ella ella es de la dueña de pisano ella siempre hace una carrera termina una carrera y comienza otra y viaja fuera del país muchísimo Janet vive su vida exactamente vamos a ver que parece que yo le mandé por Iván me dijo se lo mandamos se lo mandamos por actividades parece que hubo una hay un desliz en las actividades tenemos ahí esta actividad ahí está entonces esto fue de la actividad que tuvo matos en la cena con el ministro de conguito visonó una cena una conferencia ganaste ganaste siempre ese movimiento movimiento ese movimiento me dijeron ese movimiento por justicia social mira hay muchos movimientos hay muchos movimientos que se van a ir si se van a ir buscando él se la está buscando ahí está suave como el movimiento de yo he visto suerte el movimiento también todos tienen un movimiento señores hablando de 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 limón ahí está la llamada yo te dije la gente del limón fiel fiel ahí están mira chiqui ahí está mi compadre mil gracias y Ramón Paulino y tu compadre Vito gracias ¿y el otro quién es? hay chiquito tu hermano ay chiqui de los pepines el doctor muy amigo ah él es muy amigo de Ito cuando a mí me toca ir porque me llama personalmente Ito y así es que yo voy a los sitios voy y siempre le está por el que se ve me elegante hay más hermoso él está poniendo plasma no plasma no es plasma no es plasma es lo que pone lo otro que es más en el cumpleaños de el doctor le mandó saludos a la doña el doctor con su esposa él sigue en cosas en la si se el el director regional ahí está entonces vamos esto fue una estupada estupada eso que otro movimiento una empresa de envío de paquetes eso fue en el día de ayer una actividad de inauguración envío de envío de paquetes a toda parte fue la inauguración y me la mandó mi amiga el servicio continúa ampliando su presencia en el territorio nacional con la instalación ubicada en la calle de los alturo grullón de los jardines seguimos viendo la foto una foto suficiente ahí está vamos a ver hay otra foto de la cooperativa cosmética que estaba de aniversario los 60 años de cosmética que fue en el centro de convenciones el centro de convenciones señores todas las actividades el de Utesa el de Utesa el centro de convenciones de Utesa todas las actividades ha sido un éxito el 60 aniversario de cosmética que fue también ahí en el ahí estaba Robert Cabrera porque Robert Cabrera en relación en el público porque acuérdate cuando estábamos entrevistando al doctor Rivas Rivas el doctor este el doctor siempre estaba herrera juntos esos son unos esposos tenía si tenía mucho que no hacía mucho que no salían yo no sé lo que tenía tanto tiempo 60 años no solamente entrevistando así de unos recursos tremendos y le presta a todo el mundo yo presta todo el mundo rober no está viendo el momento la compañera sentimentale esa fue la actividad de cosmética hablando del centro de convenciones en hecho hasta cata de de ron toda la actividad de ahora mismo y eso quiénes son son doctores también hubo una un concierto con con la arquitecta simpónica en el centro de león no en el centro de convenciones en el aniversario de la cooperativa 60 años gracias a 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 el chico ahora fotógrafo de los ricos ya me desplazó la gente está viviendo las fotos yo creo que se reparte se reparte la mensal sí claro la foto sí es que el chico es mi corresponsal ahora cuando yo necesito una foto me la envía claro señores este fin de semana tenemos actividades ya comenzaron las actividades de las madres guaso guaso brazo van estuvo hace dos sábados en villatapia y poca asistencia por la lluvia y va a estar ahora 25 en amaprosan celebrando el día de la madre yo ya ya va a sobrar de josellito perla negra yo lo viste ese anuncio en radio no sé quién es pero trae muchos artistas pero solamente con los socios de amaprosan se llena por eso que está garantizado bravo no sale amaprosan está garantizado es que un lleno total lo que ellos tienen que resolver pero no sé cómo no hay forma el parqueo o poner tráfico en autopista porque son peligros y están subiendo los vehículos arriba la reata cuando actividades bueno algún cita que ponerlo saludo que el limón de suya gozales pero antes de todo el saludo del limón primero que ponga la fecha de la gallina porque mañana yo estamos estamos dispuestos a ir a sacrificarnos no ir para allá bueno porque me traigan un envase a mí yo odio que me digan llévate algo no otra me haga un envase no que me dejen que yo fluya solo no que no me gusta que yo voy y como pero no llevas ya saluda a los amigos de allá para el presidente de la juventud revolucionaria de PRM Juan Luis Toribio de allá Kenis Álvarez y Fran Luis Santo de allá de limón de limón las actividades sociales han armado un poquito por el asunto de la campaña pero esperemos que ya después que pase esto ya entonces entra de lleno la madre este fin de semana hay buenas actividades este fin de semana está full pero no podemos estar en todas yo lo que quiero es fiestas quiero eventos sociales ya vete dicen allá ah un saludo pero Leonelio no lo he escrito Leonelio está muy ocupado y está fuera el país él fue el que hizo el traje de la reina ganadora de la Miss República Dominicana la del distrito nacional y ganó el próximo metro señores estaremos aquí vamos a tratar de irme para los pueblos las patronales de el lunes para limón el lunes 13 que día el día de las patronales de limón la gallina no va el solunes pero vamos a cuidarlo con el señor allá en el limón de Villa González gracias al madura la seguridad que necesita armadura la tiene armadura en el embrujo tercero esta noche de Zacarías punto bye bye buenas noches a la próxima a la próxima